Bueno, Steve, en presentación de la Copa del Mundo y en Argentina, todo un privilegio poder representar al país para la FASA en Cerro Catedral. ¿Cómo te estás preparando para esto? Sí, la verdad que es un privilegio. En 2008 y 2009 hubo una Copa del Mundo en Argentina, pero no existía el equipo, no existían corredores con nivel para poder correr. Y ahora nos encontramos acá, en Buenos Aires, en la presentación de la Copa del Mundo y si es un hecho, se va a hacer. Estamos muy contentos. De cara a la Copa del Mundo de septiembre, vamos a hacer una preparación física importante. Tenemos que comprar tablas nuevas para este último periodo de clasificación a los Juegos. Y nada, muy emocionado de poder competir en casa por primera vez. Claro, y además, Steven, va a ser importante por la clasificación para los Juegos Olímpicos del año que viene. Sí, exactamente. Si bien estamos ahí a un paso, siempre es bueno seguir sumando hasta el 31 de enero que se cierran las listas.